Hugo Moyano pide custodia para Ocaña. Claro, después de lo que dijo la legisladora, si algo me pasa lo hago responsable a Hugo Moyano. Yo ya tuve problemas y no quiero volver a tenerlos. Ella viene hace tiempo arremetiendo contra el líder sindical, incluso había pedido a la justicia que interviniera sus empresas y la obra social de camioneros. Dijo también que no le había pedido custodia al presidente, pero que hizo Moyano contra Taga y él pide custodia para ella, como lo hizo a través de su abogado, Daniel Germano, que emitió un comunicado en ese sentido. Custodia para Ocaña la pide Moyano porque ella le tiró a él un tiro por elevación.